Como en el aire, aquí es un mamazo, cantando su oración, tiene un mapa en los pies. Como en el aire, siempre acaba bien todo lo que empieza, y la gente le dice a Manuel, a la cabina de eso, de debajo de eso, el arte del saber, ganarle un pulso a tiempo. ¡Suscríbete al canal!